En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas negras y nos toca jugar. El objetivo será dar hacke mate a nuestro rival en solo 4 jugadas. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con G2 hacke. Aquí nuestro rival tiene solo 2 movimientos legales. Si hace rey G1, sería su peor elección, ya que continuamos con G por F1 promocionando a dama y dando hacke. Única es rey H2 y tras ello, podremos ganar con rey F3 dándole hacke mate a la descubierta con nuestra torre o simplemente llevando a nuestra dama a la casilla G2. Y si por lo contrario decide llevar su monarca a la casilla H2 tras ello, continuamos con G por F1 promocionando a dama. Única es rey G3 y luego de ello, seguimos con torre D4 para cortarle el paso por la fila 4. Y tras rey H2, remataremos con dama G2 hacke mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días, déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.